Miren, Javier Romero Vadillo, Jorge Javier Romero Vadillo, publicó el día de hoy una columna de opinión muy interesante, sin embargo, en relación al tema de los guachos que siguen en las calles y que siguen teniendo cada vez más y más y más participación dentro del gobierno, más poder. De hecho, la remata con una frase que es muy contundente. El problema es que cuando quienes tienen las armas controlan el poder, es muy difícil que los desarmados lo recuperen. Y es así. También es una reflexión muy interesante porque dice él, ahora se las leo, dice él, a ver, no es verdad que los guachos hayan regresado a actividades o a tener tanto protagonismo a partir de que el genocida Calderón los sacó a las calles. No, siempre estuvieron ahí. Desde los gobiernos de la organización delictiva del PRI, ya cuando llegó la organización delictiva del PAN al gobierno, entonces lo único que hizo fue pues ponerlos en las calles. Al final estaban participando de muchas de las actividades que se llevan en la administración de un país y siempre protegidos. Fíjense lo que dice. Bueno, por principio de cuentas, ya la organización con la que asistió al foro, pues no me gusta, pero bueno, lo interesante es lo que él comparte de reflexión. Porque fue una conversación, dice él mismo, ayer mismo, ayer, perdón, miércoles 17 de febrero, dice, participé en una conversación organizada por México Unido contra la delincuencia. Bueno. Y el programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana sobre la militarización, el militarismo y el sistema político mexicano. En el intercambio de ideas, moderado por Carlos Puig, participamos Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la delincuencia, Daira Arana de Global Tow, Ignacio Cano de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y yo. Los cuatro coincidimos en los riesgos enormes que implica el aumento del protagonismo de las fuerzas armadas en la vida política del país. Aunque la mayoría de la población del país no solo no advierte el peligro, sino que ve con buenos ojos el despliegue militar y eso aquí en el canal. Ustedes lo van a ver en este mismo video, van a llegar los defensores de los guachos. Pero ¿por qué hemos vivido este imparable avance en el protagonismo público de las fuerzas armadas durante los últimos tres gobiernos? La posición más común sobre lo ocurrido suele partir de una observación, a mi juicio, errónea. Las Fuerzas Armadas mexicanas habían dejado de ser actores deliberantes en la vida política desde al menos la década de 1950 y fue el presidente Calderón el que las regresó al primer plano cuando ordenó su despliegue para combatir abiertamente al crimen organizado, tarea que las Fuerzas Armadas aceptaron como una orden, pero con incomodidad, pues no correspondían con sus funciones constitucionales. Desde esta perspectiva, dice, las Fuerzas Armadas solo habrían cumplido órdenes provenientes de su Jefe Supremo y su participación tendría solo un carácter emergente frente a una situación inédita. Sin embargo, en la medida en la que me he sumergido en la reflexión sobre el proceso de militarización, he llegado a la conjetura de que este análisis parte de un error de concepción sobre el papel que jugaron las Fuerzas Armadas durante la época clásica de la organización delictiva del PRI y la manera en la que ese papel fue alterado por el fin del monopolio político y el surgimiento de la competencia pluralista. En la interpretación más frecuente sobre las relaciones político-militares en México a partir de la quinta década del siglo pasado, con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la República, se habría completado un proceso gradual de desmilitarización, comenzado desde el gobierno de Plutarco Elías Calles, con el proceso de profesionalización emprendido por el general Joaquín Amaro, acelerado por el pacto político de 1929 del que nació el Partido Nacional Revolucionario y culminado con la transformación del Partido de la Revolución Mexicana en PRI y la primera candidatura presidencial oficialista de un civil. La historia de la organización delictiva. De acuerdo con esta versión, compartida por buena parte de las interpretaciones de la Academia Politóloga Norteamericana, México habría sido una excepción en América Latina, pues había completado el proceso de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, uno de los prerequisitos indispensables para la construcción de un orden democrático. Sin embargo, como escribí en un ensayo publicado por la revista Nexus en enero de este año, con base en las investigaciones históricas de Thomas Rath, la desmilitarización del régimen del PRI está cargada de mitos y nunca fue completa, pues si bien los generales dejaron de ser competidores por la presidencia de la República, los militares nunca abandonaron la política. Siempre hubo bancadas militares en las cámaras del Congreso. Siguió habiendo generales en los gobiernos estatales. Los dirigentes del PRI provinieron del ejército hasta la década de 1960 y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina siempre estuvieron a cargo de generales y almirantes, por lo que los mandos militares tuvieron voz activa en los gobiernos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, fíjense, en este momento el jefe de la defensa en España es una mujer y anteriormente también era otra mujer, civiles, políticos, no militares. Continuó, además las Fuerzas Armadas siguieron jugando un papel político relevante durante las décadas del PRI, nunca se cumplió plenamente con el artículo 129 de la Constitución, pues se utilizó a los soldados para reprimir los movimientos sociales. El ejército actuó contra el sindicalismo ferrocarrilero en 1948 y en 1960, contra los maestros en 1956 y contra diversos movimientos estudiantiles en los años 60 hasta el desastre de 1968. Diversos movimientos campesinos sufrieron ataques militares contra sus movilizaciones y el ejército jugó un papel central en la guerra sucia contra las guerrillas de los años 60 y 70. El pacto político con los militares también les asignó la tarea de administrar los mercados clandestinos a través de la venta de protecciones particulares y los blindó frente al escrutinio público de sus actividades, pues entre las reglas no escritas de la institucionalidad priista estaba la prohibición de criticarlos en los medios de comunicación, lo que los colocaba al mismo nivel del presidente de la República. Los altos mandos se siguieron enriqueciendo, como en los tiempos previos al militarismo postrevolucionario, pero sin luz ni taquígrafos. Documentar los casos concretos de corrupción y de complicidad con el narcotráfico no es tarea sencilla, precisamente por el manto protector de la opacidad de sus actuaciones. Pero no resulta creíble que las Fuerzas Armadas fueran un oasis de rectitud y honradez en medio del aparato estatal corrompido del régimen priista, es una obviedad. El otro día yo dije esto por aquí en un video y me dijeron de todo, me dijeron que como era posible que comparara al ejército, que el ejército siempre estaba para servir al pueblo y que el PRI era una organización delictiva, como la llamo yo. Yo decía ya bueno y todo podrido en el régimen del PRI y los guachos eran impolutos. El error interpretativo de suponer unas Fuerzas Armadas completamente sometidas al poder civil llevó a que en el proceso de reformas para dar paso a la poliarquía limitada en que vivimos ahora, no se incluyera la indispensable reforma militar. Las Fuerzas Armadas de hoy son las mismas del régimen autoritario. Ni siquiera se reformó la ley para que fueran civiles los encargados de las secretarías de defensa y de marina, como ocurren en las democracias avanzadas. Y yo cuando escucho a López ufanarse de yo, yo elegí al general Cresencio Sandoval, puta que orgullo, ese orgullo debería ser que dijera yo fui el que promovió la reforma para que el secretario de la defensa no sea un guacho sino un civil. Así, el aumento del protagonismo militar en los últimos tres lustros no ha sido un mero resultado de su involucramiento en tareas de seguridad ordenado por los presidentes civiles y acatado obedientemente. Ha sido más bien un proceso de renegociación de su papel frente a una nueva configuración política. Una vez periclitada la coalición dominante anterior de la que formaban parte esencial, desde el gobierno del delincuente Peña Nieto, el general Sinfuegos ya se atrevía a hacer discursos admonitorios dirigidos a los políticos civiles. En este gobierno, los militares están llenando los vacíos dejados por el desmantelamiento de la burocracia civil, ya no solo en el terreno policíaco. La animadversión de López Obrador hacia los funcionarios de la administración pública lo ha llevado no a reformarla para crear un servicio público profesional y eficiente, sino a sustituir a los cuerpos civiles por militares en ámbitos diversos de la gestión estatal, en sentido contrario de lo que se debería hacer para consolidar un orden constitucional auténticamente democrático. El problema es que cuando quienes tienen las armas controlan el poder, es muy difícil que los desarmados lo recuperen. Esta frase es contundente, resume lo que les hemos dicho aquí. El problema no es que lleguen, el problema es cómo los vas a regresar a los cuarteles ahora. ¿Cómo? Imagínate que les digas, ahorita que están haciendo todos sus negocios bien jugosos en crimen organizado, todo lo que estén metidos los guachos, y que de repente salga mañana López a decirles, ¿saben qué? Ya lo pensé bien, nos vamos a regresar a los cuarteles. ¿Ustedes se imaginan lo que van a hacer los guachos? Hay de aquel presidente que se atreva a hacer eso, ¿eh? Hay de aquel que se atreva. El problema fue que los dotaron de poder, tanto poder, que ahora pues tienen al presidente pisado. Y hacen lo que ellos quieren. Y por eso López les entrega, pues yo nada más les falta, ¿qué? Ya prácticamente nada, ya tienen todo, ya nada más falta que pues les entregue la silla. Están en todo, en todo. Es peligroso, es muy peligroso, pero bueno, los, bueno, los adoctrinaditos antes estaban contra esto, hoy ya están contentos. Así la hipocresía de las veletas esas, para donde les soplen, para ese lado voltean. Ahí se los dejo compas, saludos.